Bienvenidos a Curioso Mundo. El último recinto. Sin duda, la muerte es uno de los asuntos centrales del ser humano. Todos, sin excepción, hemos pensado en algún momento en ella, y al respecto, siempre habrá alguna opinión diferente. ¿Qué hay después de la muerte? Esa es, quizá, una de las dudas que nos será resuelta, sí o sí, en algún momento de nuestras vidas. Y es que, lo único certero aquí, es que nadie, jamás, podrá librarse de la parca. En el momento en que nos alcanza la muerte, es cuando el corazón deja de latir, y el cerebro se apaga. Al llegar ese momento, la respiración se vuelve irregular, con aspiraciones muy cortas seguidas de otras muy largas. La presión arterial puede hacer que entre líquido a los pulmones. Cuando el corazón deja de latir, ya no entra ni sale oxígeno, y sin oxígeno, los tejidos no pueden funcionar. Con 10 segundos sin oxígeno, la actividad eléctrica del cerebro se reduce, y tras 4 minutos, el daño cerebral es irreversible. Las pupilas se dilatan y no reaccionan a la luz. La temperatura del cuerpo desciende de su nivel normal, 37 grados celsius, y los músculos se empiezan a poner rígidos tras el pasar de las horas. Estás muerto. Mucha gente asegura haber tenido una experiencia cercana a la muerte, SM, en la que pensó que había muerto. Cuentan que sintieron una inmensa paz y alegría, o que viajaban por un túnel con una luz brillante al fondo. Para algunos, las SM confirman la creencia de la vida después de la muerte, pero los científicos explican que estas experiencias son en realidad un truco del cerebro. El centro del campo visual del ojo es más activo en la periferia, lo que explicaría el efecto de túnel. El cerebro también puede ser inundado por sustancias similares a la morfina, lo cual explicaría la sensación de alegría. Y ahora, ¿qué sucede con tu cuerpo una vez falleces? Fuera del ámbito químico y orgánico, lo usual es que te entierren. Sin embargo, las prácticas funerarias varían dependiendo de la cultura y, como es bien sabido, las costumbres de otros países son muy diferentes a las nuestras. En la antigüedad, por ejemplo, se solía enterrar a los miembros de las élites, es decir, aquellos pertenecientes al reducido grupo, usualmente mezquino, de personas de estatus superior. Se les llevaba a sus sepulcros junto con sus joyas y artículos en cerámica, incluyendo, infortunadamente, a sus sirvientes, concubinas, soldados y hasta a sus mascotas. Sí, para enterrar a los pibos junto con su patrono, o en su defecto, sacrificándolos para el mismo. Total, eran la plebe que el difunto necesitaría en el otro mundo. Misma razón por la que existía el ritual hindú del sati, ceremonia en donde se obligaba a la viuda del fallecido a que se lanzara al fuego mientras el cadáver de su esposo se estaba calcinando. Sin duda, estos dos son actos que, ni por asomo, se tolerarían en la actualidad. Ahora, uno de los rituales que aún sí se toleran, porque ya es considerado una tradición, es el de la inhumación a cielo abierto. Práctica que se realiza desde tiempos inmemoriales en el tíbet, y que consiste en llevar el cuerpo del fallecido a lo alto de una montaña. Allí, se procede a descuartizar el cuerpo, y acto seguido, se lo dan de comer a las aves de rapiña. Siendo considerado un honor mayor, el hecho de ser devorado completamente por estas aves. Una forma de desechar el cuerpo de un ser querido, un tanto macabra. Originalmente, los velorios tenían la intención de vigilar a los cuerpos. Para que éstos pudieran ser visitados sin ningún inconveniente, por parte de los familiares y de los amigos. También lo hacían como una manera de socorrer al defunto, en caso de que éste estuviera en estado cataléptico. De hecho, entre 1870 y 1910, hubo un miedo generalizado a ser enterrado vivo, creándose los llamados ataúdes de seguridad. Los cuales venían con banderas y campanas incorporadas. Llegando a los tiempos modernos, entre comillas. Nos encontramos con que las personas, tienen una mayor libertad y opiniones para escoger, con respecto a que será de sus restos una vez partan de este mundo. Algunos optan por la cremación, y que con sus cenizas, hagan cosas tan locas, como por ejemplo, el ser sepultado en el espacio. De hecho, solo 12 personas han caminado en la luna, pero ya más de 300 han sido sepultadas fuera de nuestro planeta. Sí, algunos de esos restos giran en órbita alrededor de la tierra. Otros han sido sepultados en la superficie de la luna. Y el caso más reciente, fue el de el descubridor del ahora llamado planeta enano Plutón. Cuyos restos iban a bordo de la sonda New Horizons. Misma que alcanzó al planeta enano el pasado martes 14 de julio de 2015. Y que le tomó una fotografía que reveló un corazón casi perfecto sobre la superficie del planeta enano. Estos restos son los primeros que abandonan nuestro sistema solar. Y que, ahora mismo, están viajando a los confines del universo a una velocidad de 14 kilómetros por segundo. Y hablando de cenizas, también existe la posibilidad de que transformen el carbono de tus restos en un trozo de diamante. El cual, después de ser cortado y pulido, podría convertirse en un lujoso y brillante anillo de varios quilates. Un bonito detalle. O incluso, para los amantes de los tatuajes, está la alternativa de hacerse un grabado. Mezclando la tinta con las cenizas de su persona o de su ser querido. O haciendo con ellas una pintura al óleo. O una escultura de arcilla. O meterlas en un reloj de arena. O en un vitral. O en un set de lápices. O incorporarlas en los cartuchos de una escopeta. O hacerse un frisbee con ellas. O un disco de vinilo. O mezclarlas con tinta para cómics. O incluso, introducirlas en un oso de peluche. Si, las posibilidades son cada vez más variadas y más raras. Seguimos con el embalsamiento. Y es que, algunos desean. Que se les dice que, cual si fuesen momias del antiguo Egipto o mesoamericanas. Bueno, ya sea por decisión de ellos mismos. O de sus seguidores o allegados. Un caso, más que famoso. Es el de la niña Rosalía Lombardo. Cuyo currepesito. Yace en la capilla de los niños de las catatumbas. De los capuchinos de Palermo. En Sicilia, Italia. Conocida también como la bella durmiente. Esta nena murió a la tierna edad de dos años. Por causa de neumonía. Y a pesar de que ya han pasado casi 96 años. Pues su muerte se registró. Un lunes, 6 de diciembre de 1920. Su cuerpo a un luz intacto. Como si ella estuviese durmiendo. Sorprendente. La técnica con que fue embalsamada. Al igual que con los casos de Abraham Lincoln. Vladimir Lenin. Evita. Y hasta el dedo medio de Galileo Galilei. Es todo un misterio. Sí. Sus respectivos embalsamadores. Decidieron llevarse las técnicas a sus tumbas. En vez de compartirlas al mundo. Tacaños. El rigor mortis. O rigidez cadavérica. Es un fenómeno muy particular. Que le ocurre a algunos cuerpos. Entre las 3 y 4 horas. Después de su muerte clínica. Lo que ocurre con el rigor mortis. Es que todas las articulaciones del cuerpo. Se agarrotan poco a poco. Hasta que quedan totalmente estáticas y fijas. Razón por la cual. Puede producirse que un cadáver. Realice movimientos involuntarios. O que tenga la famosa piel de gallina. Esto es producto. De las diferentes contracciones musculares. Que experimenta el cadáver. Por la falta de oxígeno. Y tras la liberación. De iones de calcio. Pues bien. ¿Qué nos queda? Claro. La tacidermia. Para el que no lo sabe. Se define como tacidermia. Al arte de disecar animales. Para conservarlos con apariencia de vivos. Y facilitar así. Su exposición. Estudio. Y conservación. Si bien. Esta práctica se realiza comúnmente en mamíferos. También es utilizada de igual manera. Con otros grupos de animales. Tales como las aves. Los peces. O los reptiles. La técnica consiste en separar completamente. El órgano más grande del cuerpo. La piel. Para luego. Montarla sobre un maniquí. Que simula las formas. Músculos. Y hasta la osamenta. Del animal en cuestión. He ahí. La razón. Por la que. Si ahora caen en cuenta. No existen ejemplares humanos. A los que les hayan practicado. Esta técnica. El problema radica. En que resulta muy complicado. Para los tacidermistas. El recrear los cartílagos. Grasa. Y demás características importantes. De un rostro. Y cuerpo humano. De hecho. Es súper complicado hacerlo. Para con los animales. Que son algo más genérico. Por así decirlo. Para la muestra. Algunos ejemplos. De tacidermias fallidas. Sin embargo. También. Hay algunos trabajos. Muy sobresalientes. Como por ejemplo. Las diversas demostraciones. Y montajes. Que han hecho. De roedores. O las combinaciones. Extrañas. Que nacen. Del cruce. De diferentes especies. Incluye también. Los trabajos artísticos. Recreativos. Extraños. Extravagantes. Y originales. Los trabajos. Y, de las personas. Un pacientes. Un pacífico. Tenemos que tengas. De las personas. Un pacientes. Un pacificador. Un pacificador. Un pacificador. La liofilización es un método que consiste en congelar el cuerpo rápidamente de las mascotas, de manera que el agua que hay en ellos se solidifique. Luego se somete el cadáver a un vacío parcial y un ligero calentamiento, lo que provoca que el hielo obtenido de ellos se transforme en vapor y que al disiparse, deje deshidratado el cuerpo. Al no haber agua, el deterioro del cuerpo se ralentiza, y su peso queda reducido a más de la mitad. Otra forma de preservación, esta vez un poco más realista, podría ser la llamada plastinación. Consiste en sumergir el cuerpo del difunto en un solvente volátil y luego colocarlo en una solución de polímero en un ambiente de baja presión, lo que da como resultado que el cadáver se convierta en una figura de plástico. Suena interesante, sin embargo tiene una desventaja, y es que los científicos precursores de esta técnica, consideran que los cuerpos de las personas que quieran aplicársela, son donaciones para la ciencia, y por ende no pueden garantizar que el osciso termine completo como una figura de plástico, o simplemente sea diseccionado y usado como material de estudio. Por último, si quieres hacer algo útil con tus despojos, bien podría servir como abono para un árbol. ¡Sí! Formando parte del proyecto denominado Capsula Mundi, el cual es una iniciativa italiana que busca crear parques conmemorativos llenos de árboles que reemplazarían las tradicionales lápidas, y que además reforestarían al planeta y traerían con ello, todas las ventajas que los árboles pueden brindarnos. Es una pena que aún no tengan el permiso del gobierno de su país para llevar el proyecto a cabo, pero esto tiene toda la pinta de que podría ser una técnica bastante usada en el futuro. Y con esto termino este video. Espero les haya parecido muy interesante y que los invite a suscribirse al canal y a difundir los contenidos. Visiten mi otro espacio, El Desconectado. Allí comparto audios de programas de misterio que yo mismo grabo todos los días. También recomiendo este video sobre el único instrumento musical que no se toca. ¿Quiere conocerlo? Clique aquí. Es todo. Nos vemos en la próxima.